Hola que tal a todos, como les va? Espero que todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y este obviamente es mi canal Ángel PC Tutoriales tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video vamos a aprender a como borrar caché de Facebook podemos hacerlo de dos maneras, la primera es muy sencilla vamos a salir de Facebook, vamos a entrar en los ajustes o en la configuración de nuestro celular depende del celular que tengan, esto varía, no es el mismo menú, ya lo saben todos vamos a buscar las apps, las aplicaciones, entramos ahí en mi caso yo ya tengo Facebook aquí arriba, en el caso de ustedes obviamente la buscan más abajo, que se yo o como ser, aquí puedo tocar en donde dice ver las 95 apps y ahí buscar Facebook bueno, una vez encontremos la aplicación, vamos a entrar ahí está, y ahora buscamos la opción de almacenamiento en mi caso está aquí, fíjense almacenamiento y caché entramos ahí, ahora bajamos un poco y acá pueden ver que dice memoria caché 126 megabytes tocamos en donde dice borrar memoria caché les repito, varía, depende del celular que tengan, en este caso es un Motorola ahí está, ya se borró la caché, ahora vamos a ver como hacerlo desde la aplicación por favor antes de que se vayan, no olviden dejarme un like, un comentario, compartir este video los que no están suscritos, por favor se suscriben, me van a hacer un gran favor activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos y por acá van a encontrar algún video muy bueno sobre Facebook que también lo van a poder encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado estando en la aplicación vamos a tocar en las tres líneas horizontales de arriba a la derecha o también puede que ahí les aparezca su foto de perfil tocamos ahí y tenemos que entrar en configuración podemos hacerlo pulsando en el engranaje de arriba en este o si no bajando un poco hasta encontrar esto configuración y privacidad lo hagamos desde ahí, entramos ahí ahora en la primera opción configuración aquí vamos a bajar un poco hasta encontrar preferencias en preferencias buscamos la opción navegador, aquí lo pueden ver entramos ahí y aquí arriba lo dice claramente cookies y caché vamos a tocar en donde dice borrar, obviamente otra vez en borrar y listo, eso es todo lo que tienen que hacer espero que les haya servido el video no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima chau